Hola a todos, soy Minebly y estamos en QB2 Bueno, no sé si me notaréis un poco cabreado Pero es que, bueno, he intentado hacer un directo De este mapa precisamente Y vamos a subir un poco las cosas porque aquí está muy mal ¿Mínima? ¿Cómo que mínima? Bueno, me sigue yendo igual, o sea que vamos bien, vamos bien Bueno, pues eso, quería hacer un directo pero no me ha ido bien la cosa Y nada, vamos a empezar Esta es la segunda parte de QB1, ¿vale? O sea que, puede que ya recordéis Esto es la introducción que os la voy a leer por si alguno no habéis visto mis vídeos Pero bueno, está traducido el español y todo bien A ver, introducción Estás viviendo en un mundo destruido por un misterioso cataclismo hace mucho tiempo Estuviste mucho tiempo en el cubo, el último El último A, el último refugio de la humanidad Estaba regido por un grupo llamado el Enclave Y antes de que escaparas de la prisión ¿Eh? Esto está mal Te diste cuenta que estaba abandonado Escapaste a la superficie y descubriste que hay más cubos El hombre que decidió buscar supervivientes con los demás En los demás, joder macho como leo En los demás cubos si era necesario Acabas de llegar a la superficie del otro cubo Y estás preparado para explorar esta extraña ciudad en la superficie Y tú eres Rod, héroe del primer cubeception Y el otro es Gustav El que te siguió durante tu ida del cubo Antes de empezarle las normas y mira la intro cinemática Bueno, eso ya lo dejaré en la descripción, ¿vale? Subiré a media farido eso Eh, juegan peaceful Eh, sí, lo tengo en peaceful No pongan y destruyan ningún bloque No duermas en las camas No pongas nada En las presupplies de madera Usa nuestro Dexture Pack Eh... Esto me lo voy a saltar un poco Porque me da palo ahora ponerlo Esa es la versión 1.2.3 Pero bueno Yo como... Bueno, no sé si lo veréis aquí Pero estoy en la versión 1.4.7 O sea que... A ver Me salía todo el rato el logro ese Empezado Es mejor jugar con la render Eh... Sí, vale Hay un sistema de atajos En caso de que mueras Calabazas indican secretos En cuenta de tres secretos Y el secreto del último secreto Para desbloquear Para desbloquear el secreto de los secretos Hay dos libros en cada capítulo Del 1 al 6 Puedes encontrarlos si quieres Eh... Esto no está traducido, eh Tú también puedes encontrar Eh... Libros en... Bueno Eh... Bonus de libros en las habitaciones secretas Hay una guía en caso de que te acaste Es decir que los libros no están traducidos Es que no se pueden traducir Listo Hecho por gustar el entertainment team Genial Bueno, estos son todos los que lo han hecho, ¿no? Vale ¿Eso qué es? Ah, trabajo al capítulo 1 Bueno Para los que me seguís desde hace tiempo Pues ya sabéis que lo empecé Pero no... No lo seguí Y ya está Eh... Vaya gaso Capítulo 1 La llegada Sierra Oficina de seguridad Y oficina de cargas Esto sí que me acuerdo cómo se hacía Entrar requiere... Sí Vale Subir por aquí Epa No me acordaba de esto ya Si vienes por aquí Llegaremos aquí Vale Y ahora tenemos que abrir Esta de aquí O sea que tenemos que ir por el otro lado Bueno, pone rejilla de ventilación No pasa Hace gracia porque si veis en el QV1 También son rejillas de ventilación Por donde vais Hangar 1 No está en ruina Si parece que fue usado No hace mucho Pero nadie nos recibe Gustav Esto lo dice el Gustav Porque estáis juntos Ni siquiera los fantasmas Son muy bien, chicos Esto... Vale Tenemos que abrir esa puerta, ¿vale? Que será como un atajo Entonces Se unía Por aquí Me parece Ahí no me puedo coger No, no Caguin No No, no, no Mierda, mierda Ah, mira Los rojos Vale Tenemos que abrir los rojos Vale Entonces nos abrían eso Y podemos pasar Y evoludo Vale Ahora los amarillos Please La pressure plate Desbloquea la sala De control amarillo Pues no va Nota antigua Esta sala fue diseñada Por idiotas Y decían que era parte De la educación Para trabajadores Para Para trabajadores Para futuros Propósitos ¿Qué? Eh, tío ¿Y esto por qué no va? No, tío Es que Yo no lo entiendo ¿Cómo hago esto? Explícamelo tú O sea ¿Cómo lo hago? Bueno Pues lo hago así De fácil Espera Que primero Tengo que abrir el LAN Ups Lo he quitado Activado Es que Si me visteis la otra vez Si que lo hice bien ¿Vale? No me lo voy a quitar Por si hay otra cosa ¿Vale? No creo que haya más errores Pero bueno Yo creo que esto es Joder, macho Y me caigo Vale Please Concentración Porque ahora me va Me va mal Me va mal De repente Coño Vale Bueno Voy a abrir esto Para tener más Carrerilla Su puta madre Es que me va fatal ahora Cojones, tío Voy a ponerlo así Vale Ya está A la verdad De puta madre Me pone que se está viendo A 4 FPS Pues nada Perfecto A 4 FPS Me pone Vale Ahora se me abre este Bueno Mientras yo juegue bien Jugaría que se tenía Que ir por ahí arriba Pero bueno Vamos a abrir esta Por si acaso Eh No Mierda Me cago en la puta Tío Disparé al idiota Que diseñó esto El problema es Que era el único Que se atrevía A trabajar En la super Puta Que no estaba mal Me cago en Que no estaba mal Que tenía que abrirla Desde ahí Bueno No pasa nada Lo abro Y ya está Vale Claro Por eso dice Que me cago en el idiota Vale ¿Veis? Ah Ya se me ha puesto Que imbécil Que soy cojones De verdad Ah no Pero si lo tenía que quitar No Su puta madre Tío Bueno Me voy a quitar ya El creativo Porque si no Esto va a ser Me tengo que quitar Por arriba No se puede ir Vale Eso ya lo sé Ahora me tengo que venir Por aquí Ah Está ahí Está ahí Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Tengo que dar aquí Entonces ahora sí Que se abre Vale Vale Y esto es un atajo ¿No? Bien Ah que tengo que abrir También Ah vale Por eso me pone el atajo Perfecto Bien 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 Ya comenzamos A entendernos Aquí Hombre Aquí ya Empezamos a entendernos Bueno como veis Ya soy partner Con RPM Y bueno He intentado hacer el directo Y no he podido Y nada Espero que os guste El banner Del Me cago en la puta El banner del canal Está hecho por A The Sings Bueno Se ha promocionado Un poco el mismo Poniéndolo en el En el Banner Pero bueno Un amigo mío O sea que Vale Aquí está abierto el atajo Por si nos caemos No sé Por qué nos vamos a caer Pero bueno Muelle y hangar 8 Tengo que ir para el muelle ¡Cuánto diamante! Gustav Todavía no hay señales de nadie Mantenimiento Cuidado Tuve Tuberías de lava Involucradas No puedo venir por aquí No pasar solo destruido El que muera en la lava Será castigado con la muerte Vaya tela Eso es como el que dice Si te mueres te mato ¿No? Bueno Lo mismo Cuenta antigua Esos capullos de ahí abajo No saben Qué les pasaría Si no trabajáramos En las tuberías de lava Los odio a todos Soy un malote Está aquí Eh... No pasar Ok Loggia para ventilación de emergencia El botón de la puerta Esto ya me acuerdo ¡Ay! ¡Bierda! ¿Le doy? Sí Sí señor Pon la distancia Bueno Vamos a ponerla un momento ¿Vale? Bueno Si me va bien La dejo Si me va bien Estación de vagonetas Sí ¡Sí! Oh Puedo sentir Paredes cayendo Sí Y las letras gigantes Tras ellas Puedo sentirlo Puede que me pete el ordenador No prometo nada Su puta madre Bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya llevo unos... Veinte minutitos ¿No? Más o menos Bueno no Voy a seguir un poquito más Ya que hacía mucho Que no subían vídeo Ahora ya sí que voy a ir más Más regular Porque bueno Estado de... Bueno Los deberes y tú ¡Anda! Que salen antorchas Su puta madre ¡Hala! Que guapo Ah que se han quitado Bueno pues nada Se tiene que venir por aquí ¿No? También Ahora se tiene que ir por ahí Vale ¿Están abiertos esto? Sí Son unos genios estos pavos Capítulo 1 Bueno Y sí Hacemos un capítulo por... Bueno no Voy a grabar unos 10 minutos más Y ya me despido ¡Vagoneta! No sé para qué Dice que hay una ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ca hay carteles! Ha sido algo nuevo De todas maneras Mira Algo golpeó este... Ese cubo muy fuerte Con solo mirar ese agujero No creo que haya nadie vivo Ahí abajo ¡Rot! Sí Casi puedo escuchar a un hombre Gritando El cubo está... ¡Colap! El cubo está colapsando ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno Sí Es que lo voy a dejar aquí ya Porque... Van a ser vídeos cortitos Ya hemos avanzado un capítulo Hay seis O sea que... Bueno Sí Vale Esto ya es un puzzle de nuevo Y nada Espero que os haya gustado Intentaré solucionar estos dos directos Que no sé lo que me pasa ¡Adiós! Fuera, fuera, fuera Vete Bueno pues eso Que no sé lo que me pasa en los directos Que no... No me sale para iniciar misión Y nada Espero que os guste esta nueva serie Empieza en el canal Y... Hasta la próxima